Bueno, estamos... Hay problemas técnicos. Estamos en la segunda filmación y segunda entrega de este deporte tan emocionante como lo es el lanzamiento de palo. Acá estamos al jugador olímpico Santiago Ferreira. Bueno, en esta ocasión quería mostrarle mi nuevo invento. Es el palo 2000. Tiene una forma aerodinámica diseñada con un papel de dermagross. Y una punta super afilada con un cable que encontré por acá tirado. Muy interesante. Todo inspirado en la música del Evans. Y como verán, el palo es una mierda, el Evans es una mierda. Estamos todos de acuerdo. Es un juego muy popular entre la gente. Se trata de meter este palito en uno de los dos agujeros de la casa de los pájaros que están en el patio del lucho. No se aceptan imitaciones. Sin duda. Luba número uno. En este juego cada jugador tiene la oportunidad de disparar tres veces. Aplausos, aplausos, aplausos por el primer disparo. Muy bien. Concentración, se tiene que respirar. Balance bien. Pensar en la hermana de un amigo. No, no. No, no, no. Va a ofensar la hermana de un amigo. La toncha. Dale. No lo toques. No, no. Increíble. Das es un acontecimiento que nunca ha pasado en este deporte. El dardo ha quedado enganchado en la casa. Increíble. El lado marca Dermagloss Eso si, tiene que pagar realidad Auspicia este programa Dardos Dermagloss Participante número 2 Diga Lupex Que expectativas tienes para este juego Estuve muy concentrado, trabajando mucho en la semana Para la competición de hoy Así que vamos a ver que pasa Es perfecto Es increíble que una persona Ni siquiera toque la casa con estos dardos De última generación Lupex, estás haciendo que dar mal mi invento Papá, pasa que estoy haciendo que sea emocionante Si lo meto de una no tiene chiste Pero por lo menos toca la casa Bueno, está así Eso ya me gustó Muchachos no lo filmé El chismo que por lo menos la puede poner acá en este juego En este juego, en este juego, nada mas Enfoquémoslo Vos que tenes leche por tal lado Veamos como se agacha Este movimiento es porque tiene que irnos atrás Increíble, los dardos de última filación El molo no punta Ves 4 casas, ves 4 casas y nos vas a romperle Si boludo, entonces la punta era en el medio El molo no puede Me rompiste el dardo Uy Que es el que ha pasado por señores y señores Se lo tenia guardado el señor El Evans El Evans consumio la magica Con esa guitarra que son dos guitarras Evans algo para decir Una de esas guitarras que son dos guitarras no Veni mas atras Veni mas atras Pará, sacame esto Teneme todo vos En el de arriba vale mas no? Casi me apuñala En el de arriba vale mas no? En el de arriba vale mas, no vale nada Cuenta chile Lo mas que tiene unas flechas significa que vale 100 El de abajo vale mas porque tiene Estas cosas que lo explican Uuuu La próxima la hacemos con repetición en lenta La próxima la hacemos con repetición en lenta Cuando avance el deporte Increíble Increíble Oh my god Casi no logras hermano Dejen a los profesionales Yo se como funciona este mecanismo Porque lo he inventado yo claramente El ingeniero en lanzamiento de palito El ingeniero en palos En agarrar el palito En que el me agarra en el palito El petizo Ooooooooo Nooo Increible Si Si Oye La primera vez que sucede eso en este deporte Increible En eso por favor Imposible Vamos allá El petizo Ay por dios que emocionante Todos juntos Todos juntos Es un momento Muy emocionante para mi Tal vez no lo demuestre fisicamente Porque soy una persona muy calmada Para Para vos mamá Que siempre me apoyaste en este deporte Si no tenes mamá Para vos Marcela Bueno sabés que siempre me ayudaste en todo Alejandro Grosso Mi abuela de la pocha Mi abuela de la pocha Mi abuela de la pocha El Aníbal que lo quiero mucho Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos